Hola, bienvenidos al sorteo 6553, estamos en chance el dorado tarde para hoy miércoles 20 de julio. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, seguro, consulta a tu punto más cercano en www.pagatodo.com. Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo y este es el número ganador, corresponde hoy al 1-4-7-0, resultado 1470-1470, número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos.